globales que se centran este año en el Medio Oriente. José Levy nos cuenta cuál es la política de Estados Unidos en esa zona. Existe confusión en el Medio Oriente sobre cuáles son las verdaderas intenciones estratégicas del presidente Donald Trump en esta zona del mundo. Es por eso que ha enviado al jefe de la diplomacia de su país, Mike Pompeo, y también al consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, para intentar explicar esos temas. ¿Pero qué es lo que pasa? Uno de los aspectos que destacó Bolton en su visita a Israel es que Estados Unidos se retirará de Siria, tal como dijo Donald Trump, pero únicamente después de que garantice que ISIS está derrotada y también que se puede velar por la seguridad de las milicias kurdas. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha calificado esta mañana de grave error tales afirmaciones, pues afirma que Turquía ya se está preparando para actuar contra estas mismas milicias kurdas. Todo esto crea un enorme foco de tensión que de alguna manera puede desestabilizar esa zona del mundo. José Levicen en Jerusalén. Con 25% del gobierno federal sin fondos, no solo 800 mil empleados federales están en la cuerda floja sin recibir su dinero diario. El efecto lo sienten también los beneficiarios de subsidios. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que administra estos planes, comunicó que en el caso de los desayunos y almuerzos escolares y las comidas después del colegio, seguirán ofreciéndose durante todo el mes de febrero. En lo que concierne a los restantes programas sociales, no está claro qué medidas tomará el gobierno una vez se agoten los fondos asignados. Les informo para CNN Paula Andrea Daza. Somos CNN en Español. Más adelante, entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Arcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota. Mario Melvin Soto. Mario Melvin Soto es un ex lanzador dominicano que jugó en las grandes ligas, mayormente como abridor.